Así es, estoy aquí con Caterina Santana, experta en bienes raíces y además autora del libro El Camino Exitoso Hacia Su Propiedad en Miami. Estamos muy felices de recibirte porque siempre que vienes, pues nos dejas con el camino un poquito más claro acerca de los temas que tenemos. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca del derecho o la obligación que tiene el inquilino en cuanto a la reparación del lugar donde está viviendo, que está rentando, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, traje tres puntos importantes para los inquilinos puedan conocer cuáles son sus derechos antes de alquilar, durante el alquiler y luego después de alquilar. Entonces, con respecto a las reparaciones, es muy importante revisar qué dice el contrato, ya que en el contrato de arrendamiento especifica cuáles son las obligaciones tanto del inquilino como el dueño con las reparaciones. ¿Qué es la pregunta que no debe hacerte el dueño de la propiedad cuando vas a alquilar? Esto es uno de los errores más comunes que cometen los dueños porque lo hacen inconscientemente y realizan preguntas indebidas. La ley de vivienda justa federal prohíbe que un dueño pregunte sobre la raza, color, religión, sexo, nacionalidad, estado familiar o discapacidad. Por ejemplo, Romaría, si te preguntan cuál es la severidad de tu discapacidad o cuál es tu estado civil, eso pudiera terminar en una demanda. Hay algunas excepciones cuando el dueño de la propiedad la vive, como un duplex, por ejemplo, y está alquilando la segunda parte de la propiedad. Hay algunas excepciones a esta ley, pero de ninguna manera pueden hacer discriminación por raza. Bueno, el siguiente punto es muy importante y yo te quiero plantear una situación personal. Resulta que en el apartamento donde yo vivía anteriormente, el baño comenzó a colarse el agua en el apartamento de abajo. Esto creó un problema para las personas de abajo y yo entendía que eso debía ser reclamado al dueño del edificio porque era un problema de estructura. Sin embargo, mi pareja me dijo que no, que eso teníamos que pagarnos nosotros y de hecho lo pagó. Entonces, yo quiero saber si el dueño del edificio puede negarse a reparar una situación dentro del apartamento. Tienen que revisar específicamente qué dice el contrato y por eso es tan importante que antes de alquilar o antes de firmarlo, lo revisen. Porque ahí estipula quién es responsable de las reparaciones mayores y las reparaciones menores. Generalmente, las reparaciones menores corren por cuenta del inquilino. Por ejemplo, si dicen el contrato 100 dólares, si esa reparación es menos de 100 dólares, la paga el inquilino. Si es más de 100 dólares, la paga el dueño. Pero de todas formas, tienen que revisar la ley y el dueño está en la obligación de proporcionar una propiedad que esté segura, que esté habitable y que cumpla con los códigos de construcción, los códigos de vivienda y los códigos de salud del condado. Entonces, si tienen algún problema como inquilino, hay que revisar lo que dice la ley y cumplir los pasos. Por ejemplo, el inquilino puede mandarle una notificación al dueño de 7 días en donde explica cuáles son los problemas y le da al dueño 7 días para poder reparar y solucionar ese problema. Ahora, Caterina, tú dirías que en este elenco nos ha pasado de todo, porque esto le pasó a Leida también, que alguien le retuvo el depósito de seguridad. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso es legal? Se puede hacer mientras, número uno, tengan un motivo por el cual retener ese depósito. Y número dos, cumplan con los pasos que especifica la ley. Y los depósitos de seguridad es importante recalcar que solamente es para daños causados por el inquilino de la propiedad. Y los dueños tienen 15 días para devolver el depósito por ley si no hay reclamo. Si hay reclamo, tienen hasta 30 días para entonces facilitarle al inquilino por escrito una carta detallada con los daños y con el reclamo que va a hacer. Una vez como inquilino recibes la carta, tienes 15 días para responder. Si tú respondes objetando, ahí tienen que conversar. Si no respondes nada, entonces ahí es donde el dueño puede deducir el monto que te puso en la carta y devolverte el resto del depósito. Tienes una página web también que es interesante. Sí, claro. Si los inquilinos sienten que tienen problemas legales con sus propietarios, con los propietarios de los dueños, pueden visitar la página de Miami-DadeClaire.com. Ahí se van a la sección de Home Property y a la sección de Landlord and Tenant. Y ahí pueden conseguir muchísima información y la dirección de la corte para poner algún reclamo o consultar con un abogado. Y algo sumamente importante, tu libro el día de hoy, pues la gente puede obtenerlo, ¿verdad? Claro que sí. Pueden entrar en nuestra página que es SantanaSalesGroup.com. Una vez entran en la página, lo primero que van a ver es la foto del libro. Van a ver un banner, un botón enaranjado y de ahí los va a llevar a que puedan descargar la versión digital. Y hoy es completamente gratis. Yo estoy ansiosa por leerlo. Muchísimas gracias, Catalina. Y ustedes continúen con más del News Café.